ronald acuña jr envía contundente mensaje a los bravos de atlanta un mensaje directo así es señores gracias por estar con nosotros edward ventura en nombre de nación en vivir les saluda el venezolano acuña jr tiene un claro mensaje para los bravos atlanta quienes aspiran a tenerlo jugando una temporada completa por primera vez desde el año 2019 de cara a la temporada 2023 pues los bravos de atlanta vieron a ronald acuña jr coquetear con hacer el 40 40 en la temporada de 2019 libre de lesiones luego llegó a la temporada recortada de 2020 donde fue limitado por múltiples molestias físicas y ni hablar del 2021 cuando tuvo pues un desgarre en su pierna derecha que lo pues hizo perder los últimos 13 los son los últimos meses mejor dicho de la campaña en 2021 pues gracias a la lesión de 2021 y cuando digo gracias no me refiero que fue bueno me refiero que producto de la lesión para llamarlo de una mejor manera del 2021 regresó en el mes de mayo a las grandes ligas con los bravos de atlanta jugando un total de 119 juegos sin embargo hasta el momento se encuentra libre de molestias gracias a dios y con aspiraciones a ir con todo por su primer mvp en la liga nacional y otra serie mundial pero hay un mensaje claro que ronald acuña jr le ha enviado a los bravos de atlanta pues el apodado abusador quien es de la sabana pues eso en venezuela dice que no quiere volver a ser bateador designado en el mejor en las grandes ligas con los bravos de atlanta dice que se siente totalmente en salud y listo para volver a los jardines día tras día este es el mensaje que le envía ronald acuña jr a los bravos de atlanta pues cabe destacar que ronald fue el jarinero con el promedio de velocidad más potente de las grandes ligas en el 2022 por encima de otros como christopher morel de los cop de chicago aristide aquinos de los rojos de cincinnati que ahora va a estar jugando en el oriente dicho sea de paso y el de los white socks de chicago el cubano luis robert entre otros que tal también mandan fuego desde atrás a las almohadillas después en apenas cinco años de carrera ronald acuña jr ha ido dos veces al all-star game dos veces partes de plata novato del año y actualmente es un fuerte candidato a conquistar el mvp de la liga nacional para el 2023 así es que él dice que no quiere ser bateador designado que quiere estar jugando en los jardines es el mensaje claro que envía a ronald acuña jr a los bravos de atlanta qué piensan ustedes yo soy de opinión también estoy totalmente de acuerdo con ronald acuña jr yo entiendo que ellos deben permitirle que él pueda estar jugando en esa posición que lo hace de manera perfecta señores las gracias a ustedes encima de parte no es un fuerte abrazo y que dios les bendiga todos los días recuerden estamos 7 de la noche en vivo por favor acompáñenos 7 de la noche ahora new york estamos en vivo analizando béisbol con otras personalidades aquí es así es que le invitamos gracias y un fuerte abrazo reciban de parte no sé no sé